Hola, 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 un saludo a todos los amigos del canal, aquí estamos como cada día con videos relacionados con el bello mundo de la aviación. En estos días he estado viendo la serie de Pablo Escobar, el patrón del mal, y viendo esta escena con este helicóptero que aparece en pantalla, me di cuenta de un error que cometió la producción con respecto a esta serie, pero que no pasa por alto para los seguidores inertes de la aviación. La trama en esta parte de la serie se ubica alrededor de los años 1980, donde Pablo Escobar adquiere este helicóptero y lleva a su familia a dar un paseo a su recientemente comprada finca. El error está precisamente en que el helicóptero mostrado es un modelo Robinson R44, el cual realizó su primer vuelo en 1990, fue comenzado a producir a partir de finales de 1992, comenzando su entrega oficial a partir del año 1993, hasta la actualidad tiene más de 6.331 unidades vendidas. Es una evolución de la anterior aeronave R22 que contaba con dos asientos. El R44 aumenta su capacidad hasta los cuatro asientos y mantiene los controles con asistencia hidráulica en esta entrega. Entonces, en los años 1980, no era posible que este helicóptero R44 estuviera en servicio, constituyendo esta otra escena que se suma a las famosas escenas de la moto, donde está un asistente ayudando con las manos a aguantar la motocicleta, la famosa escena de las cámaras que entran en escena, y también la escena en la que Gonzalo Gavir estaba llevando a Yesenia hacia la finca, y se hace un cambio de helicóptero entre las tomas, constituyendo esta otra curiosidad que no pasa por alto a los seguidores de la aviación. Y hasta aquí amigos, esta curiosidad he encontrado en la serie Pablo Escobar, el patrón del mar relacionado con la aeronáutica. Si el video te gustó, por favor déjale un like, suscríbete si aún no te has suscrito, y activa la campana de notificaciones para que no te estés perdiendo ninguno de los videos que vamos a estar publicando aquí en el canal. Yo como siempre me despido, y hasta ahora en un próximo video. Chao. Chao.